No hagas la estupidez de asustar a tu gato con un pepino, es peligroso para el animal. Difícil que no hayas visto alguno de los vídeos de gatos que se asustan con pepinos. Hay recopilaciones por todo Facebook y por medio Youtube. El argumento es que el dueño del gato coloca un pepino cerca del animal y cuando éste se va a dar cuenta pega un salto de metro y medio del susto. No le gastes esta broma a tu gato. Los veterinarios están horrorizados con el meme y coinciden en que es una crueldad. Un susto así puede causar secuelas psicológicas en el felino. Pero vayamos por partes. ¿Por qué se asustan los gatos de los pepinos? Desde que un japonés subió el primer vídeo, en mayo de 2015, se repite la idea de que los gatos se asustan del pepino porque se parece a una serpiente. El biólogo Harry Coine defiende esta teoría en su blog. Mi hipótesis es que los gatos tienen una predisposición genética a tener miedo de las serpientes, una predisposición inculcada por sus antepasados a través de la selección natural. Es evidente que los gatos salvajes que no tenían tendencia a evitar los objetos largos, finos y desconocidos no habrán dejado tantos genes como los que sí tenían el reflejo del sobresalto. Pero en realidad no está tan claro que sea una fobia instintiva a las serpientes lo que active el susto. Creo que la reacción se debe a la novedad y lo inesperado de encontrarse con un objeto inusual, secretamente colocado mientras tenían sus cabezas sumergidas en el plato de comida. Sospecho que habrían tenido la misma reacción con una araña de juguete, un pez de plástico o una máscara con un rostro humano. ¿Que por qué es peligroso gastarle esta broma a tu mascota? Los expertos coinciden en que una cosa así puede causarles estrés y un temor permanente. El hecho de que los pepinos se coloquen cerca de los comederos es especialmente cruel, porque los gatos asocian ese lugar con la seguridad. Con una simple broma pueden dejar de sentirse a salvo en su propia casa. Si le has gastado esta broma a tu gato, es posible que sin darte cuenta le hayas inducido un miedo permanente a los pepinos. Reaccionan así porque creen que algo les va a hacer daño. Y lo estás provocando tú, en tu casa, donde deseas que se sientan seguros y protegidos. Algunos de estos gatos que se han hecho famosos en Youtube ahora tienen un miedo irracional al pepino. Algo ha cambiado en su cabeza por una simple broma. No le hagas esa estupidez a tu gato, puedes conseguir que ya no se sienta seguro en su propia casa.